¡Holi! Cuando llegamos, habían como 15 personas. Saltaban, no sé, una hora y 45 minutos para que abrieran la galería. Y yo pensé, verás tú, digamos que había una cola impresionante. Gracias por pasaros por mi canal y sobre todo por verme en este nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo relacionado con mi trabajo. Conocí a Lora Zombie, una chica fantástica. Y os preguntaréis, ¿quién es Lora Zombie? Es una ilustradora, su estilo es grunge art. Podríamos decir que su estilo es caótico, desordenado, pero que a la vez es todo muy unificado. Y en ese propio caos hay un orden. Utiliza mucho los colores vistosos. Además que hay muchas ilustraciones, como de todas las que os voy a dejar ahora, de una crítica a la marca McDonald's. O sea, esta ilustración me encanta. Y nada, tuve pues eso, la suerte de poder conocerla en persona, hablar, entre comillas, con ella. La exposición se hacía en The Underdog Gallery. Está muy cerca de London Bridge. Pero de hecho esta exposición solo valía por una noche. Y si te lo perdías, te lo perdías. No había más. ¡Suscríbete al canal! 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 opino lo mismo que yo. Y esta me encanta, es muy yo, muy empalagoso y me enamora, es que es brutal. Que es esta. La verdad es que no sé dónde engancharlo y me da mucha pena tener que pegarlo para luego perderlo. Espero que os haya gustado el artista que fui a conocer, espero que os haya gustado el vídeo, ya sé que no es lo mismo verlo en directo que verlo por una pantalla, pero espero que podáis gozar de lo que yo vi, me lo pasé genial, o sea, no me hubiera ido de ahí ni de coña, o sea, yo me quedaba, pero la expo solo duraba una noche, desde las 7 de la tarde hasta las 10, o sea, eran poquitas horas, pero bueno, la verdad es que allí dentro nos tiramos bastante rato porque es que ya te digo, era inmensa. Así que nada chicos, os voy a dejar el link de LoraZombie tanto Facebook como Instagram, os voy a dejar mis redes sociales también de Instagram y Facebook por si no me seguís, podéis hacerlo, estáis todos invitados. Y sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os vaya todo muy bien.